hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca pirelli bueno como ustedes saben pirelli el proveedor oficial de neumático de la fórmula 1 ya ha probado el pasado 29 de noviembre cerca de un centenar de prototipos en el test de abu dhabi los participantes de la última prueba que como sabemos ya terminó el periodo de prueba de los neumáticos 1017 los participantes en la prueba del pasado martes 29 de noviembre completaron 331 vueltas ha asegurado la marca la marca pirelli que probó aproximadamente 96 prototipos diferentes en esa jornada de su programa de test de cara a la próxima temporada 1017 por primera vez en esta temporada los monoplasa 2015 modificados por ejemplo por las escuderías mercedes red bull y ferrari rodaron de forma simultánea quiero decir en el circuito de jazz marina el pasado martes 29 de noviembre ya se probaron todo ya terminaron las pruebas de los neumáticos 2017 de la fórmula 1 y espero que estos neumáticos sean mejores que los de la pasada temporada y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau